Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Bueno, Paula, tenemos una cápsula artística. Así es, nos vamos entonces chicos y chicas que están aquí con nosotros a ver esta cápsula de arte por el compañero Valle. Hola, mi nombre es Fabián Jafet Valle Meneses. Estudio en el Colegio Marista en el taller vocacional. El móvil fue inspirado por Alexander Calder. Materiales, madera, alambre, hilo y piedritas de colores. Gracias.